El ministro y los viceministros de Hacienda se reunieron con el presidente Horacio Cartes. En el encuentro, el titular del Ejecutivo les brindó pleno respaldo a su gestión y fijaron los principales delineamientos para este año en dicha cartera de Estado. Acabamos de terminar una reunión con el presidente de la República, una reunión muy importante para lo que son los desafíos en este 2015 que está arrancando. Me acompañaron los tres viceministros, los cuales ellos mismos han reforzado su compromiso al frente de cada una de sus instituciones, cada una de sus subsecretarías. ¿Se va a promulgar el mismo presupuesto que ya aprobó el Congreso este año? Totalmente, totalmente. El proceso de firmas ya para la promulgación por parte del Poder Ejecutivo está encaminado y sería promulgado en los próximos días. Analizamos conjuntamente, en términos generales, el presupuesto general de la Nación para este año que está en proceso de promulgación, trabajar en el mejoramiento de la calidad del gasto, el gasto social, el gasto orientado a los programas sociales constituyen ejes prioritarios para el gobierno. Salvaguardar el funcionamiento normal de todos los programas sociales son focos estratégicos prioritarios. En ese sentido están los gastos orientados a salud, a educación, a viviendas. Trabajo de investigación muy grande. En el caso de la mega evasión hemos informado en detalle al señor presidente y el respaldo pleno y la reiteración que ya en más de una oportunidad señaló el presidente de la República, acá el impuesto deben pagar todos los que conforme a la ley están obligados a hacerlo. Las distintas iniciativas que estamos teniendo en todo lo relacionado a la inversión pública y el nivel de endeudamiento que vamos a estar llevando a cabo durante el año con todas las diferentes necesidades que tienen las distintas oficinas públicas para todo lo relacionado a obras públicas y todo lo que sea la inversión en capital humano. Con imágenes Jaime Bocha informó para ese color Gabriela González Escalada.